el doctor mayor les voy a contar algo el doctor mayor que es un hermano mayor se lo conoce como el doctor mayor porque es un poco su función trabaja en niveles desde lo más profundo a lo más externo lo más coraza desde la sanación desde la ubicación y los pedidos te escuchamos teníamos una fallita técnica pero ahí estamos te escuchamos les comento lo que se llama el doctor mayor yo tenía mi abuela era como una segunda madre para mí gallega que en un momento dado le agarra problemas así de que empieza a perderse bueno se hacía encima caminaba para mí era mi diosa dormía siempre mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela y hablaba con voz de hombre y me indicaba escritos y me mostraba cuadros para hacer tomaba los hermanos mayores esto de un año yo me empecé a preocupar porque digo pucha mi abuela está así o sea no me gustaba demasiado como estaba mi abuela estaba un poco no usándose y no estaba bien estaba cumpliendo la misión pero entonces en un momento dado yo tengo una piedra que me dio a los hermanos mayores por la misión que debo cumplir miradero en la estancia de la aurora esa tarde noche hay tres piedras que entregan los hermanos mayores una es Roberto que no sé si se llama así un gozarino, un tipazo, un sabio una pinza de estar fallecido y vienen todos cuadrinos amarillos para escribir y regalar otra no voy a dar el nombre porque esa debe estar vía le dan una piedra muy muy grande para sanar hervida por sí misma y después me dan mi piedra que es la es la entra en mi mano la tengo todavía yo la puedo utilizar para sanar es como un intercomunicador hay que darle calor darle ciertas cosas para que empiece a funcionar si no está inactivo agarro esta piedra, me siento en mi cama mi abuela estaba acostada de noche y digo ¿qué pasa con mi abuela? ¿por qué está así? o sea, yo la veía como que desvistible o sea, no despegaba y esto aunque parezca un cuento de fantasía en un marco de esos bien altos aparece el costado este ser barbado crema la barba el de pelo echado para atrás muy rubio parecía grande pero no era viejo evidente que tenía muchos años pero no lo aparentaba y se hacía llamar el doctor mayor y está ahí un escrito en uno de los libros que habla de lo que me dice a mí de mi abuela el doctor mayor al otro día aunque parezca un verso mi abuela fallece aparece fallecida con un groser en la mano y sonriendo ¿qué pasa? a partir de ahí al doctor mayor yo le pido por casos especiales por casos especiales y lo mismo él sabrá qué hacer yo una vez que le va tiene que ir o sea, pido, levo de mi humilde estado y bueno se han dado varios casos de apariciones de de del doctor mayor ha pasado acá mucho con el COVID me ha pasado con las personas una persona muy importante que me muestran como el doctor mayor trabajó en una parte y yo no creía que el COVID estaba por ahí y esto entendí cuando yo recibo el COVID o sea cuando yo pido por esta persona muy importante de acá en vez de trabajar los bronquios pulmones le trabajan digo que era la nuca sino que produjo bombarios a uno que trabaja en el corazón ¿qué debe trabajar la nuca? yo no entendí ¿por qué le toca la nuca? si no tiene nada que verlo si, pero entendí lo otro le trabaja en el corazón bueno por eso el doctor mayor es una pintura que está que actúa con varios y es un ser que es muy benefactor en la parte de sanación cuando debe de ser si no, no y él sabe cuando debe de actuar y cómo actuar yo lo único que hago es pedir muy humildemente que no lo vea es que el señor presente le digo no lo eleva en el pensamiento y pide nada más que eso bien ¿está claro o no? si, si, si si, si, si no lo vea